Música 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 Que cosa? Que sacamos ahi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Igual un poco? ¿Cati? ¿Un poco igual? ¿No? Bájame la guitarra más abajo. ¿Y qué anda? ¿Está bien? No. ¿Y qué anda? ¿Y qué pasa? ¡Can! Un viejo ¿Qué onda? Se me aburre ya que la chucha Y al final Eso me hizo Todo me muevo Me muevo atrás Y ese El río No me escribo Se me hizo Me hizo Se me aburre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!